¡Gracias! 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 Con ti te veo aquí, oh la madre me deje, ay de mí, y con ansia y pensé siempre en ti. Voy a loco de alegría, ay madre mía, te veo aquí, te veo aquí. Voy a loco de alegría, ay madre mía, te veo aquí, oh la madre me deje, ay madre mía, te veo aquí, ay madre mía, te veo aquí, ay madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Ah, soy de Aragón! del crisol de la raza de España. En mi canción pongo el fuego que quema mi esplana. Hay ocasión que a mi patria bendita no alame. Soy del Aragón, donde el sangre y el sol, la canción. En mi tierra no se sabe de mentiras y traición. Soy del Aragón, soy del Aragón. Es mi canción, soy del Aragón. Soy del Aragón.